Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar unas albóndigas rellenas de queso con salsa de tomate Una receta muy sencilla y deliciosa hecha en olla de cocción lenta Para la receta de hoy vamos a necesitar 1.5 kg de carne picada, yo voy a usar mezcla de ternera y cerdo 1.5 vaso de leche, 500 ml de salsa de tomate Si es casera mejor y si es comprada aseguraos de que sea una que esté bien rica 150 gramos de queso cortado así en daditos 1 rebanada de pan bimbo 1 huevo 1 manojo de perejil picadito 1 pizca de ajo en polvo 1 cucharada de hierbas provenzales 1 pizca de comino 2 dientes de ajo 2 hojas de laurel Sal y pimienta Lo primero que vamos a hacer es trocear un poco el pan y meterlo en la leche para que las albóndigas nos queden bien jugosas Hay quien le quita la corteza al pan bimbo, yo uso la rebanada entera tal cual Otra opción es usar un poco de miga del pan del día anterior Lo dejamos así en remojo mientras preparamos el resto de elementos de nuestras albóndigas Ponemos la carne picada en un bol y añadimos los 2 dientes de ajo triturados Yo voy a hacerlo con este rallador pero podéis usar un prensa ajos o simplemente picarlos muy muy finamente con un cuchillo Ahora añadimos también el perejil fresco picadito, el huevo y sal y pimienta al gusto Ponemos también el pan que ya ha estado un rato sumergido en la leche muy bien escurrido Sin miedo y con las manos bien limpias comenzamos a amasar todo para que el resto de los ingredientes se integren perfectamente con la carne picada Cogemos porciones no muy grandes de la carne sazonada, la alisamos un poco con las manos y ponemos un trozo de queso en el centro Cerramos bien asegurándonos de que el queso quede bien encerrado en la carne y formamos bolas del tamaño de una pelota de golf Si la carne se os pega un poco a las manos un truco para evitarlo es humedeceroslas con un poco de agua De esta manera os resultará mucho más sencillo formar las albóndigas Respecto al queso yo he usado gouda pero podéis usar cualquiera que os guste Eso sí, quesos más blandos tipo mozzarella o queso fresco resultarán más difíciles de trabajar Así que mi recomendación es que uséis quesos un poco duros o curados Repetimos este proceso hasta terminar toda la carne Como veis a mí me han salido en total 18 albóndigas Mezclamos el tomate frito con el ajo en polvo, el comino y las hierbas provenzales Aquí podéis usar las especias y hierbas que queráis Orégano, albahaca, pimienta, pimentón... A vuestro gusto Ponemos un par de cucharadas de la salsa de tomate especiada en el fondo de la olla lenta Colocamos encima las albóndigas Tranquilos si no os caben todas en una sola capa Podéis amontonarlas con cuidado unas sobre otras como he hecho yo Cubrimos con el resto de la salsa de tomate Y movemos un poco la cazuela con movimientos envolventes Para que la carne y la salsa se integren Por último ponemos las dos hojas de laurel Colocamos la cubeta extraíble en la olla lenta Tapamos y cocinamos a temperatura alta durante 1 hora y 45 minutos Pasado ese tiempo tendremos listas nuestras deliciosas albóndigas rellenas de queso Y aproveche Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas